Hola, soy Begoña de la Escuela Exenco y hoy quiero hacerme eco de unos estudios que relacionan la falta de vitamina D con problemas de piel, como rosácea, psoriasis, dermatitis, incluso lupus, ¿vale? Entonces, hay esa relación, han visto que existe, que las personas con este tipo de problemas de piel tienen deficiencia en vitamina D, los estudios no son concluyentes para formular un tratamiento que sea eficaz, se necesitan mucho más estudios, pero ahí está. Con respecto a la cosmética, ¿hay vitamina D en los aceites vegetales? No. ¿Hay vitamina D en las grasas animales? Sí. ¿Podemos usar grasas animales en la piel? Por supuesto. Las ricas en vitamina D son, por ejemplo, la mantequilla, la grasa de cerdo, la yema de huevo. ¿Podemos experimentar? Claro que sí, podemos experimentar. Si tenemos una psoriasis en un trozo de piel, podemos experimentar con un poco de mantequilla. Quizás la rosácea, como tiene los capilares muy dilatados, no necesita más calor, entonces, ese tipo de grasa suele ser más caliente, dar más calor en la piel y a lo mejor no es tan adecuado. Pero se puede probar. No son concluyentes, pero ahí está la idea. ¿De acuerdo? Si queréis estudiar conmigo, podéis hacerlo en escuelasenco.com